saludos a todos mi nombre tiene bienvenidos a mi cocina cocinando con sabor yo espero que todo se encuentre bien y que la estén pasando bien que lo que vamos a estar preparando hoy es un frosting de nutella estos son los ingredientes lo que voy a estar haciendo es rasparle alrededor del bobo para que se vaya despegando del el bobo este de el kitchen como le dicen entonces vuelvo y prendo la velocidad y lo dejo ahí por lo menos 5 minutos y ahora lo que hago es que dejo que la mantequilla y el la nutella se vaya mezclando perdone por el ruido que está haciendo esto pero es que como esté mezclando pues hacen un poco de ruido en este preciso momento lo que le vamos a añadir este mitad de azúcar de polvo esto es una taza luego yo lo voy a estar añadiendo otro tiene que asegurarse que cuando mezcle todo que se vea todo clarito y bien formadito primero estoy empezando lentamente y le subo la velocidad miren como ustedes ven ya este se están incorporando todo yo le voy a añadir leche poco a poco para que se vaya como no muy espeso no muy espeso ni tampoco muy líquido ahora después que le dejo eso si usted lo quiere más más durito como si fuera un frosting duro para ponerse encima un bizcocho lo van a poner a la nevera por un buen rato por lo menos una hora a una hora y media yo le voy a añadir la leche poco a poco y esta leche es como una cuarto de taza pero voy a verificar si lo necesito todo y esta leche es como una de las hermanas y esta leche es como una taza y aquí es como una de las hermanas y aquí es como una taza Le voy a echar el restante de la leche, para taparlo. Eso así se ve.